Jueves de la diecinuevea semana del tiempo El Evangelio según San Mateo capítulo 21 al capítulo 19 versículo 1 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él Y a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de que el servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba Mientras le decía, págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue Y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el señor encolarizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar salió de Galilea Y fue a la región de Judea Que queda al otro lado del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si ayer fue la corrección fraterna Hoy Jesús nos consigna sobre el perdón de las ofensas La propuesta de Pedro ya parecía generosa Pero Jesús va mucho más allá Dice 70 veces 7 que significa siempre El número 7 en aquella cultura se refería a la idea de plenitud Se pasa de un número generoso a otro indefinido O sea siempre y sin limitación alguna Sea cual sea la ofensa que se haya hecho Y lo aclara con una parábola donde presenta los contrastes extremos La venganza era una ley sagrada en todo el antiguo oriente Y el perdón era humillante Pero para el cristiano La contrapartida de la venganza es el perdón ilimitado La parábola exagera a propósito La deuda de 10.000 monedas de oro Impagable Simboliza la situación de toda persona A quien Dios perdona por pura gracia La actitud del siervo Despiadado Retrata la mezquindad del corazón humano Unos y otros nos debemos 100 monedas Una ridiculez en comparación con lo que se nos ha sido perdonado El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede Y la mezquindad de nuestro corazón Porque nos cuesta perdonar una insignificancia Se trata de una historia en la que se rompe la lógica de nuestros comportamientos Nuestra lógica pide justicia para castigar a los canallas La lógica del evangelio pide perdón siempre ¿Cuál debe ser la reacción nuestra frente al prójimo? Dios nos abre la gracia de su perdón De una manera insospechada Pero la retira ante los corazones ruines Que niegan el perdón al prójimo Lo propio de Dios es perdonar Lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús Quien haya experimentado la misericordia del Padre No puede andar calculando las fronteras del perdón Y la acogida a los hermanos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano El aviso es claro Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Solo rompiendo todos los moldes del perdón Se puede acabar con todos los excesos de la violencia Es el nuevo estilo de vida de Jesús Ciertamente más exigente Que el de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento No es demasiado ya perdonar 7 veces Y no será una exageración la de 70 veces 7 No estaremos favoreciendo Se incida el ofensor Y donde queda la justicia Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar Como el que murió perdonando a sus verdugos Pedro, el de la pregunta de hoy Experimentó en su propia persona Como Jesús le perdonó su pecado Nosotros igualmente podemos perdonar Esas pequeñas rencillas Con los que conviven con nosotros Esposos que se perdonan algún fallo Padres que saben perdonar Un mal paso de su hijo o de su hija Amigos que pasan por alto Elegantemente una mala jugada de algún amigo Religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva Que se le escapó a otro de la comunidad La mayor desgracia que puede ocurrir en un país En una sociedad Es que en ella se produzca la fractura que divide Y enfrenta a las personas Incluso a las familias Eso envenena todo posible convivencia Y destroza las instituciones Pero sobre todo De forma hasta la visión Que tenemos de los hechos Y de las conductas Por eso necesitamos ahora más que nunca La presencia y la fuerza del Evangelio El Padre nuestro Jesús nos enseña a decir Perdónanos como nosotros perdonamos En el sermón de la montaña Nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano Antes de llevar la ofrenda al altar Recordemos que una de las bienaventuranzas Era bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia El gesto de paz antes de ir a comulgar Tiene esa intención Ya que unos y otros vamos a recibir al mismo Señor Que se entrega por nosotros Debemos estar después Mucho más dispuestos a tolerar Y perdonar a nuestros hermanos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones